Garro, Garro, Castillón solo, Garro, la filtró Garro, le quedó la plata para Castillón, golazo, golazo, goooool Que golazo hizo el muchacho, fenomenal, Castillón, 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 3 a 3, partidazo Lo empató el tomba, lo perdía 3 a 0, Facundo Castillón, un gol extraordinario para poner el partido 3 a 2 y ahora, bueno, parece que van a los penales